Hola chicos y muy buenas, hoy hablaremos sobre cómo mejorar nuestras fotografías sin aprender mucho de fotografía. Bien, en varios vídeos los que me seguís desde hace tiempo habréis notado que yo soy un poco minimalista en cuanto a ciertas cosas en la fotografía y hoy os quería mostrar un pequeño truquillo de cómo podéis mejorar la calidad de vuestras fotos disminuyendo la cantidad y siendo mejores a la hora de identificar pues algo realmente bonito y algo que tiene sentido. Lo más típico es que cuando estemos con la cámara pues estemos todo el día pam 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 haciendo fotos y eso está muy bien pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Lo que tampoco tiene sentido es que se me caiga el micrófono todo el rato. No hay forma de sostenerlo. Bueno, entonces yo lo veo esto como algo negativo, lo veo como un hábito digamos poco productivo. ¿Por qué? Pues porque claro podemos pensar ya pero si en vez de 20 hago mil fotos hoy habrá más de 20 buenas. Esto no es verdad, no siempre por lo menos. El tema es que mientras tú estás haciendo fotos de todo lo que te gusta te distraes de lo importante. Y lo importante en mi perspectiva por lo menos es ¿qué sentido tiene esta foto? ¿Merece la pena hacerla o no? En la mayoría de los casos no merece la pena hacer esta foto. ¿Qué foto? Cualquiera. No merece la pena hacerla. Excepto si estamos hablando puramente de trabajo. Pero más que nada me refiero a cuando estemos fuera experimentando, aprendiendo y haciendo algo en plan para divertirnos y para aprender fotografía. Lo que sí te recomiendo es tener tu cámara a mano y tal vez incluso sin encenderla. Simplemente mirar. Mirar. Y antes de acercar la foto, buscar una excusa muy específica para hacerla. Para darte algún ejemplo de cosas que puedes preguntarte por dentro antes de disparar. Interesante persona. Usaría esta foto, o sea si es un conocido. Pero si le hago esta foto, ¿la usaría para su Facebook? ¿Para su foto de perfil? ¿O para su foto de perfil de Twitter? ¿O para la portada de Twitter? ¿O si le hago esta foto, a la gente realmente le encantaría? ¿Verán algo excepcional en esta foto? Si la respuesta es no. ¿O es sí porque simplemente quieres hacer la foto, no lo hagas? De verdad, no hagas esta foto. Si vas por la calle y ves algo. Yo pensé, estás en una ciudad nueva y dices, voy a hacer alguna foto de la calle. Oye, ¿esta foto merece estar en una revista? ¿Esta foto sería mejor que el 90% de todas las fotos que he hecho? Si la respuesta es no, no la hagas de verdad. Es posible que después de un día caminando con la cámara vuelvas a casa con 20 fotos. Pero te garantizo que cada una de estas 20 fotos serán buenas. Y filtrando de ellas, digamos la mitad, te quedarás con 10. Y te garantizo que estas 10 fotos, cuando las subes a Facebook, la gente dirá algo diferente de lo normal. La gente dirá, uy, ¿cómo has mejorado? Wow, qué pedazo de fotos. En Instagram, en Twitter, donde sea. Tiene sentido hacerlo. Tiene sentido parar y pensar. Es una cosa que yo aprendí con la fotografía analógica. De hecho, esta es una cámara analógica, pero la fotografía analógica vale dinero. Comprar el carrete, revelarlo, escanearlo, imprimir, todo lo que, todo vale dinero. Y es con la fotografía analógica con la cual yo aprendí a decir, ¿sabes qué? Esta foto no tiene futuro. Esta foto acabará borrada o guardará ocupando espacio en mi Dios futuro, pero no tiene un futuro. Cuando empiezas a pensar de esta forma, la verdad es que, aparte de que las fotos que vas a hacer van a ser mejores, aparte de esto, aprenderás a reconocer lo bonito en cada situación. Aprenderás, si estamos hablando en una sesión de fotos, en vez de empezar a disparar, aprenderás a hacer la preproducción. Tal vez no lo sueles pensar, tal vez no es algo que te llama mucho la atención, pero piénsalo. ¿Cuánta preproducción hay en este vídeo? Si lo piensas, el vídeo es igual que la fotografía, en muchos sentidos. Pero yo tengo luces principales y tengo muchos detalles que crean un ambiente curioso. Hay una luz que sirve simplemente para crear un pequeño reflejo por aquí, una pequeña silueta. Hay estas bolas que ves ahí de luz, sirven para rellenar el fondo. Os hablaré en otro vídeo sobre cómo crear un fondo de este tipo. Pero esto lo he hecho probando y probando y probando hasta que encontré algo que dije, esto merece la pena usarlo y decir, está bien. Y en la fotografía es lo mismo. Cada vez que tú vas por la calle y quieres hacer la siguiente foto y todo el mundo alrededor tú y yo, si vas con amigos, están pam, 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 haciendo fotos, no hagas fotos. Yo personalmente ni siquiera saco la cámara. De hecho, muchas veces quiero con personas que me conocen de internet, de YouTube, vamos por la calle, van haciendo fotos y me dicen, pero Julián, tú eres el fotógrafo más guay que conozco en persona y ni siquiera has sacado tu cámara de la mochila. Y digo, no es que no me guste la fotografía ya, es todo lo contrario. La aprecio mucho más, pero cada foto que yo haga, intento que sea excepcional. Está claro que no todas esas fotos que haga son excepcionales, pero intento que sea excepcional. Así que la próxima vez cuando tú salgas con tu cámara, no te digo que no la saques de la mochila. Esto es un poco extremos míos, ¿no? Porque sé que no voy a hacer ninguna foto excepcional. Simplemente cuando voy por la calle y si veo algo, pues paro, saco la cámara, la preparo y todo. Pero no te digo que hagas esto. Lleva la cámara en la mano, pero ni la enciendas. O sea, mira por el visor, enfoca, desenfoca, cambia de distancia focal. Cuando ves algo excepcional, encienda la cámara. Y haz 10 fotos de lo mismo, de la misma escena en la calle. Probando diferentes ajustes, diferentes distancias focales, diferentes objetivos. Pero para conseguir esta foto excepcional, tienes que pensar de esta forma. Y tienes que decir, no, no voy a encender mi cámara ahora. Sé que todo el mundo está haciendo fotos, pero yo no lo voy a hacer. He visto gente en talleres de fotografía que está el fotógrafo que está dando el taller y está trabajando con la modelo para conseguir la pose perfecta. Y el resto del mundo, en vez de escuchar y en vez de aprender, lo que están haciendo es fotos. Y sí, las fotos salen bonitas porque ya tienen la luz preparada, ya tienen la modelo guapa. Pero, ¿qué han hecho en esta foto? ¿Han pensado? Como muchos han pensado en el encuadre, pero nada más. Pensad que una foto es mucho más. Y si quieres destacar en este mundo, tanto si para ti es como un hobby, como si es profesión, lo que tienes que hacer es precisamente esto. Destacar. Y para destacar, tienes que ser mejor. Y para ser mejor, tus fotos tienen que ser mejores. Y para que sean mejores, aplica este truco. Gracias por ver este video. En los siguientes, voy a hacer algunos reviews. Te voy a traer más consejos sobre fotografía. Y si no me conoces, si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte para no perderte nada de lo que está por venir. Y también, echar un vistazo a todo lo que he hecho hasta ahora. Porque tengo casi 500 videos con información que te puede ser súper útil. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.